Hey que onda mis artistas, bienvenidísimos aquí, este su canal ha sido más fácil, yo soy Pau Negrete Marín y el día de hoy me van a acompañar a realizar una nueva entrega de Transformando Squishies Feos en Squishies Bonitos Y para esto recuerden que quedaron unos Squishies pendientes en los videos anteriores, si no saben de lo que les estoy hablando, aquí les dejo el video anterior que tienen aquí la parte 1 y aquí abajito la parte 2 Estuvo tan largo ese video que no alcancé a sacar todos los Squishies de la caja de Squishies Feitos Recuerden que mi hermana me hizo paro de ir a comprar unos Squishies Feos para meterlos aquí en esta caja y yo sacarlos sin que yo sepa cuales son Entonces pues que les parece si comenzamos rápidamente a sacar el primer Squishie Feito y pues entonces como quien dice esta sería la parte 3 La continuación de los otros videos Entonces bueno, acompáñenme y vamos a sacar, aquí ya tengo, ya sentí uno, a ver vamos a sacar esto ¿Qué es esto? ¿Es en serio? ¿Esto costó $37.99? ¿What? ¿Esto parece una flor? Es hora de tunear a este pequeño cangrejo deforme Vamos a quitar esto y vamos a darle una pequeña lijada con esta cosa No sé que grano sea pero es uno que está suficientemente grueso como para lijar esta cosa y que se le vaya un poco como que el brillo Más que brillo que nos quede poroso para poder comenzar a pintar y la pintura no se nos vaya a caer, ¿ok? Lo siento amigo, es por tu bien Esto es lo que buscamos, una textura porosa Sigamos Muy bien, aquí ya lo tenemos bien pulidillo Ahora, ¿saben qué es? Yo no sé, pero tal vez le veo Forma de pulpo Sí, de esos pulpillos reversibles que están muy de moda Así que por lo pronto vamos a traer de esas esponjillas que son para maquillaje Yo tenía una entera y la recorté poquito Entonces vamos a hacerle los tentáculos de este lado para completar toda la vuelta de nuestro pulpo Ok, miren, ya tenemos aquí nuestra pequeña bolita Ahora voy a hacer una pequeña incisión aquí Para que nos pueda quedar muy bien, miren, ahí está más o menos Y pues miren, chéquense, para quitarle esos tijeretazos ahí que se ven, que hacen que se vea medio geométrica la figura Pues estoy aquí lijando un poquito para que quede un poquito más suave Ok, para pegar estoy utilizando este pegamento para tela Lo conseguí en una tienda muy famosa de telas de mi ciudad Aquí vamos a comenzar a pegar muy bien todas estas partes que hicimos Este yo creo que va a ir en medio Vamos a tratar de que esto pegue muy bien Aquí me voy a ayudar de estas pequeñas liguitas negras Para mantener presionadas nuestras piezas y que no se vayan a mover Ahí está Ok, ahí está listo Vamos a esperar a que esto seque Unos momentos después Listo, ya tenemos aquí pues este al parecer seco esto Ay, se pegó un poquito la liga pero wow, wow, wow Esto secó increíblemente bien Miren, quitamos las liguillas y esperamos a que esto agarre su forma Y wow, esto está increíble Pegó súper, súper chidísimo Miren, esta parte plana así la voy a dejar Entonces vamos a trabajar sobre esta Vamos a darle cuello a esta curva que tenemos aquí Tratando de que nos quede un poquito parejo En realidad da igual Lo único que queremos es que esto quede planito Muy bien, ahora necesitamos una esponja mucho más grande Y traje esta esponjota Bueno, en realidad lo que voy a hacer va a ser una bola Y la voy a sacar de esta esponja gigante Digamos que más o menos nos tiene que quedar algo así Así vamos a cortarla Tratando de que nos quede una esfera muy, muy exacta, ¿ok? Oigan, esto de lijar está padrísimo, ¿eh? Porque miren, los tengo aquí con esta luz de este lado para que puedan ver Chéquense, ahí está todo el tijeretazo Se ve todo irregular Pero con la técnica de lijado Vean nada más Licito como pan Muy bien, es hora de pegar la cabeza a nuestro cuerpecillo Vamos a poner nuestro pegamento para telas Aquí y todo alrededor Y luego unas pequeñas líneas Creo que con esto ya tiene que pegar bien Y aquí puse una línea para no pegarlo así todo de lechueco Miren, ahí está Esto se mueve como un calamar El arco de aquí Bueno, vamos a presionar muy bien Esto pegó súper, súper bien Ahora vamos a ponerle un poco de sellador para telas Y esto es para que no nos absorba tanta pintura textil Entonces vamos a poner nuestra respectiva capa de sellador Tratando de no apretar tanto para que quede, digamos, en nada más la superficie de la esponja Muy bien, ya tenemos aquí bien pegadito a nuestro amigo pulpo cangrejo Ahora es tiempo de darle una capa de color blanco Para que no se nos vea este rojo cangrejoso Y ya sobre esa vamos a pintar y a colorear Así que vénganse Y ahora vamos a pintar con este hermoso color aqua Díganme ustedes qué color hubieran preferido para pintar su pequeño pulpo Ahorita yo no sé qué género va a ser mi pulpo Pero lo voy a pintar con este bonito color azul aqua Vamos a traer ahora pintura verdecita Este verde claro lo hice mezclando pues obviamente mucho blanco Y un 20% de color verde limón Mezclé muy bien y salió este verdecito pastel precioso Y pues estoy pensando que esta pulpa va a ser un pulpo damita Entonces vamos a ponerle aquí abajito este color verde Traten de irse por la orillita Vamos a hacerlo con cuidado Muy bien ya está seca nuestra pieza Ahora pues como va a ser una pulpa hembra Qué les parece si le hacemos un moñito aquí a un pedazo de esponja Ya le hice un corte para aquí simular la curva de la cabeza Vamos a cortar y hacer la forma del moñito va Listo ya tenemos el moñazo Y qué les parece si lo vamos pintando de morado Una, dos Listo Ya tenemos el moñito Vamos a traer a la pulpo bebé Vamos a hacerle una pequeña carita Pero para hacerla un poquito más intelectual Vamos a ponerle estos lentecitos Ahora vamos a ponerle aquí pegamento multiusos para pegar los lentecitos Más o menos ahí los queremos Muy bien ahora toco el turno de nuestro pequeño moño Bueno nuestro pequeño gran moño Aquí voy a utilizar nuestro pegamento para telas Y este lo vamos a poner aquí Y listo aquí ya tenemos nuestro cangrejo convertido en un pulpo Un pulpo kawaii Mirenla está demasiado kawaii Tiene sus lentecitos hipsters Miren estos también se pueden doblar Su moñito miren Como ven les gustó esta transformación Listísimo ahora vamos con el squishy feito número 2 Uy dios mío por favor que no esté feo tan tan feo No pues si está feo Ok pues ya veo que pues tenemos un pedazo de pizza Todo feo No manches no pues que chidos jitomates o peperoni o no sé que sea Oye Slita ¿Qué les parece si vamos haciendo una preciosa rebanada de pastel? Bueno pues vamos por nuestras pinturas textiles Ay a pan Ay este olor de los squishies está Está rico Listo esto ya está bien lijadito Ahora vamos a poner una base blanca para que se vea muy blanca esta pieza Muy bien ya que tenemos nuestra pieza ya toda pintadita de blanco Ahora vamos a traer nuestro color café este efecto chocolate Va a estar muy chocolatosa nuestra rebanada de pastel Entonces Sin miedo al éxito A llenar toda esta parte de arriba Ya se secó nuestro respectivo chocolate Ahora vamos a hacer un relleno de arco iris Y en medio pues voy a dejar esto blanco simulando la crema Como tengo un hermoso pulso de maraquero Miren pues la verdad es que mejor decidí poner unos pedacillos de cinta Como pueden ver ahí Perfecto ya tenemos aquí nuestra rebanada de pastel ya seca Ahora vamos a traer unas pequeñas chispitas Unos sprinkles Y también nuestra respectiva pintura blanca Miren vamos a poner una cantidad generosa aquí en esta parte Tratando de no llegar al chocolate derretido Y vamos a proceder a poner nuestras chispitas de colores Listo ya pusimos aquí unas cuantas chispitas de colores Ahora vamos a traer tres gotitas de betún Estas ya las hice Y estas tres gotitas las vamos a pegar aquí Ya casi terminamos Nada más por último vamos a poner aquí arriba pues más sprinkles de colores Ok vamos a poner aquí arriba pues más sprinkles de colores Ok vamos por el tercer squishy Horrible Para convertirlo en Bello Vamos a ver aquí ya tenemos 81 Es este es un squishy de pizza Pero una pizza rosa Oye esto da muchísimo muchísimo para poder hacer un diseño Aquí en la parte de atrás está muy accesible para poder hacer cualquier cosa Y de este lado pues miren se ve que ahí tiene relieve Oigan ya se me ocurrió algo Andenles a ver Vengan vamos a ver si me sale Vamos a subirnos aquí poquito para hacer un dibujito más o menos así Muy bien ahora vamos a cortar esta parte Ok más o menos nos tiene que quedar algo así Muy bien ahora vamos a traer las respectivas piezas Muy bien ahora esto lo vamos a pegar Una dos Listo ya tenemos aquí todo bien pegadito Pero obviamente que creen que falta pues si Pensarlo de blanco Lista nuestra pieza ya está toda pintadita de blanco Ahora si vamos a comenzar con los colores Este va a ser un pequeño gatito kawaii así que vamos a hacerle su carita Y listísimo Aquí tenemos ya nuestro gatito Miren brilla bien padre el cuernillo en las alas Vean Ay si me gustó Bueno mis artistas vamos por el último El último squishy ¿Si? ¿Se sentía? ¡Esto! Tenemos esta super Tenemos esta super fresa que está toda mal pintada La pintura ni coincide con los agujeritos Miren Vamos a ver que se nos ocurre hacer con esta cosa Vamos a traer nuestra super esponjita Esa la de maquillaje Y vamos a hacerle unas pequeñas orejitas a esta fresa Para que no nos quede esto tan picudo Vamos a hacer unos cortes Con mucho cuidado vamos a terminar de redondear esta parte de acá arriba Bueno pues ahora si vamos a pegar las orejitas Muy bien Ahora si estamos preparados para armar esta pequeña figura Vamos a ir pegando las piezas Y ustedes ya se van a dar cuenta de que es lo que va a hacer Ya tenemos toda nuestra pieza blanca Ahora si vamos a comenzar con lo chido Vamos a empezar a decorar A pintar Ya casi para finalizar Le vamos a poner una gotita aquí de pegamento instantáneo Y después le vamos a poner una lengüita Una lengüita chiquita Y ahora vamos a ponerle aquí en su pancita Unas cuantas gotitas Y por supuesto tal como yo aferrándose al pan Ponemos aquí un pequeño bolillo Miren ahí está Ay a poco que está tierno A mi si me gustó su lengüita Su bolillo Si me gustó este Ahí está Y por todo mis artistas Espero que les haya gustado este video Si ustedes quieren más secciones De transformando squishies Feitos a bonitos Tienen que darle like a este video Y así yo voy a saber Que ustedes quieren más videos De esta saga De esta serie De estos capítulos De videos Ya saben no se olviden Síganme en todas mis redes sociales Aparecieron en el transcurso De este video Acá arriba Y aquí abajito Yo soy Pau Negrete Marín Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Mua 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 Mua